El gran cuarto de escape Es mucho más que eso Pistas festivas, dilemas y acertijos ocultos en todas partes Y hasta que los resuelvan para encontrar la llave ¡Todas estaremos encerradas! Calma todo el mundo, somos expertas en cuartos de escape ¡Bien! Porque si no salimos de aquí a tiempo Algo super grande y muy aterrador va a suceder ¿Cuál clase de algo? Ya no me acuerdo ¿Pero tú creaste este cuarto de escape? Ajá, y me aseguré de olvidar todo para jugar también ¡Eso no dice la pista! Primero hay que comer los caramelos y luego los villancicos Lo que hay que hacer es cabalgar en reversa, silbar villancicos y luego comerlos ¿Por qué no hacer ambas? Doscientos mil setenta y cuatro, doscientos mil setenta y cinco, doscientos mil setenta... Pinky, ¿qué tiene que ver todo esto con hallar una llave? ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Perdí la cuenta! ¡Uno y dos! Bueno, ¿cuál de todas estas es la cosa que necesitas para la víspera de la fogata ideal? ¡Todas ellas! ¡Y tiempo! ¡Y no encontraron la llave! ¡Prepárense que nos irá a pasar! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que era! ¡Woohoo! ¿No creen que fue súper divertido? ¡Ah! Divertido es una palabra fuerte ¡Ah! 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 ¡Ah!